Pachata Voz Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la aborro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo de mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Are you there? Are you listening to me? Pisando firme Pachata Voz Hoy recuerdo la canción Que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo En un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Fui una víctima total De sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo Hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces No hace para entretenerme Y es así A seguir A seguir A seguir Gracias.